Sí, por supuesto que sí, estas cuestiones siempre son como un mimo al alma, ¿no? Obviamente que te reconfortan y bueno, que te hacen recordar y por qué no añorar épocas pasadas. Pablo, vos estuviste, bueno, en lo más alto en los torneos. ¿Todos los deportes cambian? ¿El ciclismo cambia? ¿Cambió? Sí, por supuesto, todo ha evolucionado y las bicicletas que se ven hoy son totalmente distintas. La forma de entrenar para una competencia, la preparación es totalmente distinta a la que se utilizaba cuando yo corría, ¿no? ¿Y el tema de la bicicleta también cambió, evolucionó, es más técnica? Sí, se han utilizado materiales diferentes y bueno, eso le da mucho más rigidez tanto al cuadro como a la rueda y por lo tanto la fuerza que uno realiza cuando pedalea se transmite más a la rueda y esto permite que los ciclistas vayan más rápido. ¿Seguís practicando o te alejaste totalmente? No, no, no. La verdad que creo que me volví a subir una sola vez después del 2000 que dejé de correr, que me despedí el primero de enero del 2000 en este mismo lugar. Y creo que una sola vez salí a pedalear, ya no tengo más bicicletas ni nada. Sí, hago algo de actividad física por cuestiones de salud, ¿no es cierto? No por algo en particular, pero sí, siempre uno que realiza una actividad física le hace bien a la salud. Así que tratamos en la medida de la posibilidad de que el tiempo laboral nos lo permita, realizar un poco de actividad física y bueno, hoy por ejemplo estar presente acá que nada, que un enorme agradecimiento a los chicos de la Comisión de Ciclismo que, bueno, que pensaron en dedicarme a esta competencia. Sí, sí, la verdad que los chicos de la subcomisión han trabajado mucho estos días y bueno, ya tuvimos la primera parte, la primera carrera, los debutantes mayores de 38 y ahora tenemos el acto inaugural, el acto oficial para inaugurar la segunda vuelta Master Ciudad del Salto. Recién me decías que no lo podías corroborar, pero que hay un número muy importante, ¿no? Sí, los chicos me tiraron un número de 180 inscriptos, 190, extraoficial, no te lo puedo asegurar, pero bueno. Pero estamos viendo que hay mucha gente. Sí, hay mucha gente, hay mucha gente en el circuito, así que... Bueno, mucha gente te lo vamos a decir elogiando el circuito. Sí, hemos trabajado estos últimos dos meses bastante desde el municipio de la edición de deportes tratando de ponerlo en mejor condiciones de las que estaba y bueno, creo que se ve que está lindo, que hemos embellecido, hemos reformado un par de cosas y bueno, estamos esperando que en pocos días empiece la construcción de los nuevos baños en la pista, así que también un adelanto importante para la pista que se necesitaba la refacción de los viejos que va después y los nuevos que nos van a ayudar mucho para darle más comodidades a la gente. Para los amantes del ciclismo, una verdadera fiesta. Sí, la verdad que es fantástico esto, el marco es hermoso y la gente se la vemos.